Mismas indicaciones, profe, al centro para poder ser mejor visualizado por el llamado calificador y así pueda observar todo el show internacional que ustedes traen hasta el puerto ya que ellos nos han representado en Italia, Estados Unidos y más países con su gran show Así que ellos traen algo preparado esta noche en Marching Park Por supuesto, estos chicos vienen haciendo muy bien las cosas desde un par de años atrás Quedan con ustedes, maestra, las bondadas verdes Maestro, es un escenario a su señal 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 Sao ¿Acreíbe? MÚSICA ¡Gracias! 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 Alejandra González se va a tomar una foto con ustedes. Así que no se me muevan por favor. Los chicos de Códinas Verdes. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandra González.